¡Oh! 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 Ya está arreglado. Ahora a ver cuánto me dura porque acá Negron también me ha dicho ¿Por qué nunca arreglo ese día atrás? Porque cuando arreglo me dura un día o menos y otra vez vuelvo a hacer todo el desmadre. Pues bueno en esta ocasión ya me ha durado más de pues de dos días. Ya es récord. Ya es récord. Y bueno, nada más para avisarles rápido y sencillo ¿verdad? Ya sé que me veo muy oscuro de este lado, pero es porque tengo la ventana aquí. Miren, si volteo pues se ve mejor, ¿no? ¡No puedo ver! Ahí está. Bueno, en fin nada más es para avisarles rápido y sencillo rápido y bonito, ¿verdad? MC Susume Server va a estar abierto de nuevo, pero en esta ocasión ha sido porque hay usuarios que han querido entrar más que nada y exigen su entrada para ver el cerdódromo que parece ser que sí les gustó. Nada más que hay que repararlo un poco más, más que nada lo voy a reparar y lo vamos a hacer más grande ya para que puedan entrar. Pero bueno, mientras tanto el evento que tenemos planeado ya está en curso. Les voy a dejar el link aquí en la descripción. Lo único que tienen que hacer es ponerle participar y vamos a escoger alrededor de cinco participantes al azar. La verdad es que yo creo creo, creo, no estoy muy seguro pueden ser hasta ocho participantes quienes van a estar aquí en MC Susume Server, ¿no? Ok. Este va a estar abierto por un corto periodo que va a ser simplemente para usuarios que hayan ganado el concurso. ¿Cómo van a ganar? Pues fácil y sencillo. Los vamos a escoger aleatoriamente con un programa que tenemos por internet y así simplemente es como van a entrar. Ok. Este nada de que vamos a contestar preguntas o de que vamos a este hacer un cuestionario o a ver quién sabe más de cada youtuber. No. Por el momento no. Simplemente lo vamos a poner así ahora sí que pues quien quiera entrar pues entrará y ahora sí que va a ser aleatorio. Realmente no vamos a escoger tal cual a quién pueda entrar, ¿no? Bueno, pues yo les dejo este videito abajo está la descripción está el link de dónde está el evento o sea, es una página en Facebook ¿Ok? Este, solamente falta que Caneiro suba su video para que podamos continuar con este evento El evento se cierra a final de mes todavía queda bastante tiempo así que pues atentos muchachones que estamos a 20 y el evento se acaba creo que en 30 me parece o 31 no estoy muy seguro pero pues bueno pues para que se vayan poniendo las pilas a participar que esto es gratuito lo único que tienen que tener pues es lo básico que es el Minecraft ya sea este original o pirata no importa este vamos a hacer el server para que pueda entrar cualquier tipo de persona ya sea cuenta premium o pirata o no premium como le quieran decir este y bueno su conexión a internet tiene que ser buena o sea no una exageración de 20 megas pero si una una conexión mínima de unas 5 megabytes para que no les vaya a dar un lagazo por la cantidad de personas que vayamos a estar ahí adentro ok entonces bueno pues por lo mientras pues váyanse para váyanse ahorita de volada aquí en el link a participar porque vamos a escogerlos al azar en la próxima entrega de MCS para que puedan entrar ahora si vamos a hacer un cuestionario y no simplemente vamos a hacer preguntas de cuánto sabes acerca de Acaneiro RK sino también cuánto saben de mi y bueno conforme ahora si que va a ser como en la escuelita si ustedes sacan un 5 porque nada más saben de Acaneiro y no saben de mi por así decirlo pues no entra realmente vamos a hacerlo como en la escuelita con un 6 pagas de panzazo con un 5 no pasa no hay 5.2 o sea no hay punto y tanto ok pero eso va a ser hasta la próxima entrega ahorita por lo mientras este les les sugiero y me gustaría por favor que leyeran la información que tenemos en este evento y bueno y aparte de esto pues que sigan participando y que entregan a sus amigos porque podría ser podría ser verdad si hay alguno que otro que tenga multicuentas por ahí o lo que sea pues también que participe con sus multicuentas de facebook este más que nada porque podría ser que si tú tienes unas unas 10 multicuentas digamos y uno de esos cae que puede entrar en su sume server pues bueno pues vas a poder entrar no hay ningún problema va aquí no no tenemos ningún pedo de por las multicuentas ya cae ya ok entonces bueno hasta aquí voy a dejar el informe de hoy el video el bloccito rápido la noticia o como lo quieran decir y nos vemos pronto por acá en MCS sume server cámara bonita y nos vemos pronto y nos vemos pronto Gracias.